¡Hola! Soy Marinette Duponcheng y estoy aquí para responder sus preguntas que la verdad son muchas y estoy súper emocionada de responder. Para los que no aparecieron, no se preocupen, muy pronto las responderemos ya que hay miles de preguntas que merecen que las respondamos. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos! ¡Saludos Juliana Rueda Marin! Ella pregunta qué es lo más importante que me ha pasado siendo Marinette y no Ladybug. Pues, lo mejor que me ha pasado es... ¡Ay! Lo mejor que me ha pasado es que Adrien me haya perdido a fotografiar a su sala de Jaggestone. Y de hecho, ese día dije que fue el mejor de todos. ¡Ay! ¿No creen que es súper lindo? Fátima Reyes pregunta, ¿Cuánto quiero a mis fans? ¿Y por qué? Bueno, primero que nada, un saludo para ti. Y ahora, respondamos su pregunta. Pues, la verdad, los quiero muchísimo. No alcanzan las palabras de tantas que existen para explicarles cuánto los quiero. Porque siempre me apoyan en cualquier momento y nunca me fallan. Un saludo para todos ustedes. Sophie pregunta, ¿Algún día te gustará Cat Noir? Pues, tal vez sí, ya que es una buena persona. Y si Adrien no existiera, le daría una... ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡Olvíde lo que dije! ¡Olvíde lo! ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Monica Grace pregunta, ¿Te imaginas a Adrien como Cat Noir? ¿Qué? ¡No! ¡Eso es totalmente absurdo! ¡Eso es muy, 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 muy... ¡No! ¡No se parecen en nada! Bueno, acepto que sí tienen algunas similitudes, como su cabello rubio o ojos verdes, pero ¡No! ¡No se parecen en nada! Además, Adrien es mil veces mejor que Cat Noir, ¿no creen? Digo, Adrien es lo mejor. ¡No! ¡Siguiente pregunta! Liliana Hernández pregunta, ¿Serías capaz de mostrarle su identidad a Adrien? ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es una pregunta muy difícil ya que una... bueno... Mantener una identidad es muy, muy, muy difícil. Y además, muy importante, no puedes contárselo absolutamente a nadie. Adrien sí es maravilloso y el mejor hombre del mundo, pero... no. Que me guste no significa que le tenga que contar todos mis secretos, ¿no? Además, no puedo confiar en él. Sí, me gusta, pero tampoco significa que pueda confiar en él, ¿no creen? ¿Qué pasa si le digo y él le dice a alguien más y ese alguien lo publica en internet o le dice a otra persona y se va corriendo poco a poco? Sería muy peligroso. Así que lo lamento, pero... no. No se lo mostraría. Candy Golden State pregunta, Bueno, primero que nada, soy como tú de torpe. ¡Oh, wow! Tenemos una similitud. Ah, y aquí dice, pero... aquí va la pregunta. ¿Cuándo le dirás a Adrien que te gusta? Oh, esa es otra pregunta difícil. Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que... ¡Ay, no sé cuándo se lo diré! ¿Se imaginan que no se lo diga? ¡Ay, no! Si no se lo digo, estaré sola en una casa con miles de gatos. ¡A peor! ¡Cantaribas! ¡Ay! Tengo que decírselo. Marinet, tienes que decírselo. Sí, Marinet, tienes que decírselo. ¿Siguiente pregunta? Sí, siguiente pregunta. Linda MLB, diagonal AF, pregunta. ¿Le darías una oportunidad a Capnoir si Adrien te rompe el corazón? Bueno, si Adrien me rompe el corazón, me sentiría muy mal. En serio, muy mal. Y tendría que recuperarme como para darle una oportunidad, ¿no creen? Pero creo que sí le daría una oportunidad, aunque creo que Adrien no es una de esas personas, ni es capaz de hacer eso. O eso espero. Pero sí, sí le daría una oportunidad a Capnoir. Como dije antes, si Adrien exist... Es decir, no, no, bueno... Ay, ¿a quién engaño? Sí, sí le daría una oportunidad. Mariana Hinojosa pregunta. ¿Por qué Marinette es muy buena con sus poderes y es muy atractiva? ¿Atractiva? Wow, qué lindo de tu parte. Pero soy simplemente una chica normal con una vida normal. Y en el caso de los poderes, hay que tener mucha inteligencia e ingeniosidad como para saber controlarlos. A medida de que pasa el tiempo, sí, los vas controlando mejor, mejor y mejor. Y bueno, les vas agarrando el juego, pero sí, al principio es difícil. Soy buena con mis poderes por medio de la práctica. Bueno, no digamos práctica ya que llega de repente los villanos. Akumatizados. Esos llegan de repente y unos ni se da cuenta. Siguiente pregunta. Marisa Agreed to Poncheng pregunta. Si Adrien tuviera novia y no eres tú, ¿qué compañero de la escuela sería tu pareja ideal? Ay, eso sería... eso sería algo... feíto. Bueno, es que me dolería mucho de que eso pasara, pero hay que responder la pregunta, ¿no? Bueno, a ver... ¿Nino? Bueno, Nino es una muy buena persona. Es cariñoso, divertido, gracioso y bueno, tiene muchas virtudes. Como por ejemplo, es un muy buen DJ. La verdad me gusta mucho su música. Pero... no, no es mi tipo. Pienso que hace mejor pareja con Alia. ¡Aww! ¿Se imaginan eso? ¡Nino y Alia juntos! A ver, ¿qué nombre le darían a su chip? Yo pienso que sería... ¡Ninalia! ¡Aww! ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Comenten aquí en los comentarios. ¡Mmm! ¡Kim! Bueno, Kim es muy egocéntrico. Pero no es muy competitivo y bueno, a veces un poco mal educado. Pero sé que en el fondo es una muy buena persona. Aunque no, no es mi tipo y pienso que haría mejor pareja con Alix. ¡Max! ¡Mmm! ¡Max! Es muy intelectual y bueno, te ayuda con cualquier duda que tengas. Además de todo, es muy amable. Pero... ¡No! No, no es mi tipo tampoco. ¿Iván? Bueno, no. Obviamente no. Iván y Milen son pareja. Eso no se hace, así que es mejor que los dejemos tal y como están porque hacen una muy linda y tierna pareja. ¡Nathanael! ¡Vaya! ¿Nathanael? ¡Wow! Yo creo que... Yo... Bueno, sí. Creo que Nathaniel sí. No es un tanto, mi tipo, pero es muy amable, es cariñoso y es muy lindo conmigo. Algunas veces cuando hablo con el Tartamudea, pero eso no significa que no le pueda dar una oportunidad, ¿cierto? Bueno, creo que sí. Nathaniel sería mi pareja ideal si Adrian tuviera otra novia y no fuera yo. Aunque sí, tengo que ser yo. Digo... ¡Siguiente! ¡Siguiente! Marinette Frost Agress pregunta... ¿Cuántas veces casi te descubre Cat Noir cuando estaba por transformarme? ¿Fuera o dentro de la serie? ¡Wow! Eso... Eso es incontable. Es demasiadas las veces en que Cat Noir ha querido descubrir mi identidad. ¡Wow! O sea, es que Cat Noir siempre usa un truco. Lo he notado varias veces. Siempre que acabamos con un supervillano o estamos patrullando, él siempre empieza a sacarme conversación, empieza a hablar conmigo o coquetearme o... Bueno, ya saben cómo es, ¿no? Pero... Pero... Serían unas... Veinti... No. Ses... No. Bueno, millones de veces. Son incontables. Siguiente pregunta. Selena Palacios pregunta... Marinette, ¿cuántos años tienes? ¡Ah! Tengo 15 años, al igual que mis amigos y compañeros. Lesio Noir pregunta... Si te dijeran que Cat Noir es un compañero de tu clase y te dijeran que es rubio, ¿qué harías? ¡Wow! ¿Cat Noir? ¿Un chico de mi clase? ¡No! Eso sería totalmente imposible. Aunque es curioso ya que él una vez me dijo que tal vez nos conociéramos en la vida normal. Pero yo le dije que eso sería imposible. Aunque si Cat Noir fuera alguien de mi clase, los únicos rubios en mi escuela, o bueno, en mi clase, son Chloe y Adrian. Así que... ¿Adrian sería Cat Noir? ¿Ah? ¡No! Esto es totalmente imposible. Son diferentes. ¡Muy diferentes! Bueno, físicamente no tanto. Pero... En personalidad, sí. ¡Ay! Siguiente pregunta. Camila Agress Marichat pregunta... ¿Por qué te gusta Adrian y no Cat Noir? Bueno, como dije antes, Cat Noir es muy... Muy presumido y... Muy... Engreído. Pero si él cambiaría su forma de ser, sí. Creo que le daría una oportunidad. Y... Adrian... Adrian me gusta porque... Ay... Porque es... ¡Perfecto! Es que... Ay... No lo sé. ¿Se imaginan un mundo donde solo existamos a Adrian y yo? Ay... No, no... Siguiente pregunta. Agusenpai ML pregunta... ¿Cómo es que llegas tarde a la escuela si vives al frente? Ah... Jejeje... Bueno... Eso pasa cuando vives estalqueando a Adrian hasta tarde. ¡Ah! Digo... ¡No! Siguiente pregunta. Digo... ¡Corte! ¡Corte! ¿Qué? 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 ¿Debo despedirme? Oh... Sí es cierto. Sí es cierto. Y bueno, chicos. Esto es todo por el día de hoy. En los próximos videos responderemos... Más preguntas. Suscríbete al canal de mi amigo, NatanielMD. Y activa la campanita para que seas el primero o la primera en ver el video. Y no te olvides de dejar tu pregunta aquí abajo en los comentarios si aún no la has hecho. Así que... Nos vemos en la próxima. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! Muy bien. ¿Salió bien? Salió bien. Ok. ¡Ahora vamos a estalquear a Adrian! ¡Ay! ¿Dije eso en voz alta? ¡Ay! Lo siento. ¡Yo me voy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!